¡Que viva el pueblo de San Miguel Amantla! ¡Que viva este enorme pueblo! ¡Maravilloso pueblo! Es un pueblo histórico, con raíces, con raíces milenarias, con resistencia cultural, con valores y tradiciones que no pueden perderse. Así que, ¡Que vivan los pueblos originarios de la ciudad de México! Yo convoco al pueblo de San Miguel Amantla a hacer nuevamente historia, a salir con todo a votar, para continuar con la presidencia de la República y a ser presidenta a Claudia Sheinbaum Park. ¡Los convoco a Caposalco a sacar a los juanistas, a los malos gobiernos, y que entre la honestidad a gobernar a Caposalco! ¡Gracias a todos! Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno. ¡Vamos muy bien! ¡Que siga la transformación!